En Global Omnium queremos hablarte de esas pequeñas cosas a las que no damos valor, porque siempre están ahí. Y hablarte de todas esas cosas que nunca fallan, porque cuando a una cosa cotidiana le sumas otra que siempre funciona, suceden cosas extraordinarias. Tan extraordinarias como abrir un grifo y que corra el agua. En Global Omnium llevamos más de 125 años poniendo en valor lo extraordinario. Porque Extraordinaria es la gestión eficiente de una red de tuberías superior a la distancia que separa Valencia y Nueva York ida y vuelta. Porque Extraordinario son más de 2.400 personas trabajando 24 horas al día para que en el grifo de tu casa o negocio fluya el agua. Porque Extraordinaria es la tecnología inteligente que te avisa de posibles fugas o de si te has dejado un grifo abierto. Porque Extraordinario es el desarrollo y la innovación que logramos para garantizar un buen servicio a más de 6 millones de personas en toda España. Porque Extraordinario es la gestión del agua que hemos desarrollado para ser una empresa eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Porque Extraordinario es aportar soluciones para mejorar la calidad de vida en otros países. Global Omnium es la empresa española líder en la gestión del ciclo integral del agua. Global Omnium. El valor del agua. Global Omnium. El valor del agua. Global Omnium. El valor del agua.